Olinda, no, ¿cómo crees? Tú me conoces. Yo solo te digo por si las moscas, porque tú eres mi menor y la juventud es mala consejera. Xavi no es lo que parece. Sí, ya sé, ya me contaste lo que le pasó a la tal Charo. Pero no solamente eso, no acaba ahí. Le debe a todo el mundo, a mi esposo. Le debe como 200 soles de fiado, porque compró arroz, azúcar, leche, café. Qué raro, ¿no? Que viviendo en un barrio de lujo no tenga plata para su canasta básica. Es misio, pues. A veces hasta le cortan la luz, el agua. Pura apariencia. No te conviene. Ay, primacha, no me tienes que convencer. Yo solamente dije que me parecía simpático, nada más. Bueno, a mí también me parecía simpático, porque a primera vista tú lo ves, bueno, tremendo galanazo, pero luego lo conoces. Y de verdad, ahora lo veo horrible. En cambio, Pepito, con esa carita triste y melancólica, es de buen corazón. Es una persona que trabaja. Ay, primita, sí, no me tienes que convencer. Yo, sí, pienso que Pepe es un buen partido. Bueno, yo solamente te advertía que ese vecino que tenemos al lado es un vivazo. A Charo hizo que se le olvidara el coqui. No vaya a pasar lo mismo contigo. Ay, no va a pasar, primita. Tú me conoces. Prima, ¿te imaginas que lo tuyo con Pepe se concrete? Seríamos doblemente familia. Ay, lindo. Ay, sería maravilloso. Ay, Pepito. Pensé que estabas arriba. Aproveché que hoy no vamos a salir con mi compadre para lavar el micro. Todavía ha sido un poquito movido. ¿Por su baile calato? No es poca cosa. Bueno, el tito parecía poca cosa. Es el frío del invierno, en fin. Y de paso te compré esto. Ay, qué rico. No pienses que con esto quiero acelerar las cosas, ¿no? Simplemente los vi y quise regalártelos. A mí me gustan mucho. Los comí en España. Ah, bueno. Los productos españoles son... Son buenazos. Lo mismo digo, lo mismo digo. Sí. Ay, me has dado la yema del gusto. Ya no veo la hora de comerme este español. Digo, este, chocolate español. Sí. Señor Gilberto. Ay, no. Se murió el sugar de mi prima. Ay, mamita. Y así dice que fue amor a primera vista. Ay, mamita. Salgo a la calle para pasarla bien. Me pongo mi nifada y mis tacos también. No me molesta lo que dice la gente. Me di cuenta que soy diferente. Bailo en la calle, bailo en la disco. Si a alguien me gusta le doy un mordisco y lo paro. Baila toda la noche. No te preocupes, este es mi roche. ¿Qué? Baila toda la noche. Hay que olvidar las penas, caramba. Y alegrar los corazones. Baila toda la noche. Hay que olvidar las penas, caramba. Y alegrar los corazones. ¿Qué tienes acá? ¿Otra vez? ¿Vas a decir que no te alegra verte? Claro que me alegro de verte. Lo que pasa que estaba justo por salir. Y yo que te he traído unos regalitos. ¿Un regalito? Ah, vale. Tengo un poquito de tímite. Dame un segundito. Espera. ¿Y eso? Ah, bueno. Un pajarito me contó que estás pasando por una mala racha. Entonces pensé, ¿por qué no darle una mano a mi vecino? Claro. Ya, a ver. No estoy pasando por el mejor momento, pero... Mujer, estos son productos de primera necesidad. Entonces, ¿me los llevo? No, no. ¿Cómo te los vas a llevar? Es un regalo de tu parte. Yo soy un caballero y hay que aceptarlo, por favor. Aunque no lo necesiten. También traje unos chocolates. Los acompañamos con un café. ¿Caliente? Claro, ya voy. Que no hay luz. Se me ha olvidado. Ah, no, 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 no. No pasa nada. Oye, quiero que sepas una cosa, ¿eh? Quiero que entiendas en qué estoy metido para que no pienses que soy un vulgar muerto de hambre. Que yo no soy ningún muerto de hambre. Yo soy un empresario de éxito. De hecho, acabo de cerrar un contrato multimillonario con una empresa española, ¿sabes? Una corporación gigante con un proyecto maravilloso de energía renovable, ¿sabes? Lo que pasa es que con el tema este de las licencias, los papeleos están demorando más de la cuenta y sucede que no tengo liquidez. Pero en el momento en el que tenga liquidez voy a poder nadar en pasta y no precisamente de la que se come. Entiendo, entiendo, entiendo. Pero entonces, mientras tanto, déjame darte una mano. Este cuerpito necesita nutrirse, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, oye, Juana, que ya ha tenido bastantes problemas. Sí. Qué rico, ¿no? Delicioso, ¿no? Me encanta. Sí, te encanta. ¿Quieres meter otro? Sí, sí, sí. Primita bella, preciosa, ¿tú crees que me puedas pasar una platita? ¿Para qué? Es que me está doliendo mucho mi muela. Ay, no. A ver, déjame ver con cuánto te puedo ayudar. Espera. Juanita. Si quieres, yo te puedo prestar para tus dientes. Ay, ¿de verdad, Pepito? Así ya no molesto a mi prima. Claro, ¿cuánto necesitas? No sé, 200 será. 200, ya. Acá tienes. Ay, Pepito. Eres un ángel. Yo te devuelvo apenas pueda. Tranquila, tranquila. No te preocupes. Estoy para lo que quieras. Ay. Juan Echa. Estaba juntando para comprar una de mis ollitas de barro, pero creo que tu muelita es más importante. Ay. Gracias, primita. Te lo voy a devolver pronto. Ay, no te preocupes. Yo, feliz de colaborar contigo. Eres mi primita menor. Xavi. 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 Hola, por favor, que no pueden pillar. No hay nadie. Además, solo usaré un ratito. Mira, te consiguié esto para la luz y para los demás servicios. ¿Cómo se alcanza? No, no puedo aceptarlo, de verdad. La única condición es que me invites al café que quedó pendiente. Ya, está bien. ¿A las cuatro? Estaré ansiosa desde las dos. Oye, en el follón que me voy a meter. Pepito, el doctor dice que tengo dos muelas mal. Ah, la pitrimitri. Sí, ahorita estoy con pastillas, por eso no me duele, pero... ¿Tú crees que tengo más platita para que me prestes nuevamente? Claro, no hay problema, claro. Te juro que te devuelvo todo apenas tenga. No te preocupes. Y si no tienes, tampoco hay problema. Ay. Eres un ángel. Eso es todo lo que me alumbra. ¿Qué? Pero si quieres, le puedo decir a mi compadre para hacer un par de carreras y te consigo lo que falta. Ay, pero yo tengo miedo que se me pase el efecto de la pastilla y me vuelva a doler. ¿Seguro que no tienes más? A ver, a ver, déjame ver cuánto tengo por acá en moneas. A ver, a ver, a ver. No, no, pero no creo que llegue con esta cuestión de un medio omisión. Ay, seguro que estás haciendo el duro y aquí hay más. Oye, no, trae mi billetera para acá. Ah, no, solo si me alcanzas. No, no, trae mi billetera, oye, ¿qué te pasa? Oye, 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 ven para acá. ¡Juana, Juana! No, 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 yo te oí, yo te oí, yo te oí. No, no, no me quites la billetera. ¡Juana, Juana! Solo si me alcanzas. ¡No! No, 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 no. ¡Gracias!